Saludos mi gente de Invierte en Santo Domingo, yo soy Anderson Figuereo de Ogarium Real Estate y hoy me encuentro en el sector de Bella Vista y es que hoy quiero mostrarle un penthouse que tenemos aquí disponible un proyecto cerrado con área social de primera, próximo a poco minuto de la 27 de febrero con fácil acceso al Mirador Sur y a Rómulo Betancourt, así que le invito a que se quede hasta el final de este video les recuerdo suscribirse, activar la campanita, darle like y compartir, acompáñenme a conocer este grandioso penthouse bueno mi gente llegamos al penthouse, estamos aquí, este penthouse se encuentra en el quinto nivel solo, en este nivel solo, o sea que eso da privacidad y da más tranquilidad, estamos aquí, esta viene siendo la sala venga para acá, aquí tenemos sala y el balcón integrado, mire que grande el balcón integrado con una vista espectacular, mire que precioso este apartamento está nuevo a estrenar venga para acá, aquí tenemos un baño de visita aquí tenemos el baño de visita inmediatamente nos introducimos lo que es el comedor con la cocina, con un estilo abierto aquí tenemos una área de desayunador mire que grande es la cocina mire los gabinetes bien bonita, aquí tenemos lo que es el fregadero de este lado tenemos lo que es el área lavado y cuarto de servicio muéstrame el área lavado y el cuarto de servicio con su calentador ahora vamos para las habitaciones acompáñenme hacia las habitaciones vamos a entrar a esta primero mire que grande esta habitación con un ventanal que trae claridad con una vista hermosa aquí tenemos el walking closet con el baño mire que precioso el baño aquí se encuentra el closet de ropa blanca aquí tenemos el closet de ropa blanca esta viene siendo una habitación secundaria muéstrame la habitación secundaria con su closet bien amplio y aquí tenemos la otra habitación secundaria ahora vamos a ver el baño común de estas dos habitaciones muéstrame el baño común de estas dos habitaciones ok mi gente ahora vamos para el segundo nivel del penthouse vamos al segundo nivel del penthouse para conocerlo y estamos subiendo el segundo nivel del penthouse aquí en bellavista en un lugar estratégico con fácil acceso a la rómulo betancur al mirador sur a la 27 de febrero esto aquí viene siendo el family aquí es para usted recrearse con su familia compartir con su familia este es el family inmediatamente aquí del family nos introducimos a la terraza destechada mire que hermoso la terraza destechada aquí en el segundo nivel contamos también con una habitación con su baño y su vestidor venga para acá mire que amplia la habitación muéstrame esa vista mira que vista anima hermosa wow aquí tenemos lo que es el closet y el baño antes de salir de la habitación venga venga eche para aquí usted ve esa torre que usted ve allá en cristal estamos hablando del downtown center muéstrame esa torre que ve allá en cristal o sea que usted tiene una ubicación estratégica este penthouse está en una ubicación estratégica ahí tenemos el downtown center y aquí tenemos un baño de visita por si usted está compartiendo con una visita o con un familiar bueno mi gente y nos encontramos en el área social de la torre con área de juego para niños con Ignacio con Picuzzi con un área de terraza de techada y un bar ahora vamos a hablar de las amenidades de este proyecto escúcheme bien escúcheme bien este proyecto cuenta con lobby climatizado planta full sistema contra incendio preinstalación de aire en las habitaciones y en la sala así como usted lo oye cámara de seguridad en los parqueos dos ascensores de última generación gas común bomba de agua consejería 24 7 o sea que usted va a estar seguro aquí en este lugar este penthouse está nuevo a estrenar con un módico precio de 325 mil dólares usted puede separar su apartamento con el 20% o el 30% y el 80% o el 70% puede muy bien tomarlo a través de un préstamo hipotecario así que recuerde si usted quiere hacer una cita contácteme al 829-819-2800 yo soy Anderson Figuereo de Hogarion Real Estate y estoy aquí para llevar tu inversión a otro nivel chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.